El ritual del Tereré es un brebaje. Es un Tereré preparado con 13 canciones like up por Hannah Monson. Más común que el Tereré, el disco está en todos lados. Hay cualquier cosa, ahí tenés a Chiche. Viste que él en vez de pagar psicólogo le paga a un mecánico que lo deje en la calle y valore lo bien que vive el resto de la semana. A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega. Este sábado a continuación del fútbol por Unicanal.